Autism Academy ya está inscribiendo para el año escolar 2024-2025. Nos especializamos en brindar educación a nuestros estudiantes con autismo, desde el kinder hasta el grado 12 o hasta los 22 años. Nuestro plan de estudios adaptivos permite a los estudiantes con autismo tener éxito académico, social y conductualmente en un entorno centrado en fuertes valores de carácter. Las clases más pequeñas maximizan las atenciones individuales. Sí, somos una institución acreditada a través de la Comisión de Acreditación de la Asociación Occidental de Escuelas y Colegios. También somos una escuela privada certificada desde el kinder hasta el grado 12 o hasta los 22 años. Y a través del Departamento de Educación de Arizona. Asegura tu lugar hoy para el año escolar 2024-2025. Hay opciones de financiación disponibles. Comunícate hoy.